La Fiscalía General de Justicia 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 De las 47 mujeres sin identificar, 7 de ellas fueron víctimas de feminicidios y 40 de homicidios dolosos. Ecatepec encabeza la lista de víctimas no identificadas con 8, seguido de Zumpango con 4 y Tlalnepantla con 3. La Fiscalía General de Justicia La Fiscalía General de Justicia